hola familia bueno voy a probar voy a probar cómo suena con un cable nuevo que me he comprado y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Come with me, tonight's the night Can't you see I'm gonna be with you Come with me, tonight's the night Can't you see I'm gonna be with you I'm gonna be with you Tonight I'm gonna love you Come with me, tonight's the night Can't you see I'm gonna be with you Come with me, tonight's the night Can't you see I'm gonna be with you Don't make me wait another night Tonight I'm gonna love you Don't make me wait another night Tonight I'm gonna love you Come with me, tonight's the night Can't you see I'm gonna be with you Come with me, tonight's the night Can't you see I'm gonna be with you I'm gonna be with you I'm gonna love you Gracias por ver el video. 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 Gracias. I'm forever. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Don't believe me 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 Gracias por ver el video. 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 Take me away. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, familia, espero que os haya gustado, que haya sonado muy bien, porque he emitido con un cable nuevo, no sé cómo habrá sonado, espero que haya sonado bien. Y muchísimas gracias por las felicitaciones, ahí tenéis un regalo que os he dejado por mi cumpleaños, ¿eh? Y, bueno, desde siempre, DJ Skin, la mejor tienda para el DJ, ¿vale? One me, mi brother, te quiero. Venga, Nuria, Electronic Law era tuyo. Venga, un beso a todos y hasta el sábado.